Reformé una casa hace poco aquí en YouTube. Como pude, no tenía ni idea. Ahora mi siguiente meta en la vida es crear un negocio. Pero antes de empezar con el mío, quiero aprender cómo lo hacen los otros. Así que, para los que soñáis con ser vuestros propios jefes, dejaos de vender humos en internet y ved con vuestros propios ojos cómo alguien construye en tiempo real su negocio aquí. 10.000 likes para que esto se convierta en la nueva serie del canal. Hola, me llamo Leo Y aquí vamos a poner en práctica eso de quiero ser mi propio jefe. Por ahora ya tengo un negocio, el de creador de contenido. Pero quiero llevar las cosas mucho más allá. Me apetece crear un negocio tangible, que se pueda tocar. Y no mal penséis. Me apetece crear algo que perdure. Tengo ya algunas ideas, pero antes de llevarlas a cabo, quiero aprender. Porque aunque esté licenciado en Administración y Dirección de Empresas y aunque ya haya trabajado en el sector empresarial, qué mejor que aprender de gente real que ya está arrancando su negocio. Qué mejor que ver a alguien construir su negocio desde cero. Pero antes, y con vuestro permiso, quiero fardar de mi nuevo portátil. Y es que hasta ahora dependía de mi ordenador de sobremesa para editar mis vídeos. Porque con el portátil, ¿vale? No había manera, te lo juro, no había manera de hacerlo. Iba muy lento y tardaba milenios en hacer un vídeo. Pero ahora estoy trabajando con el Predator Triton 300S, ¿eh? El S es de Special Edition, ¿vale? Y esto ya es otra cosa. Esto ya es otra movida. Real, ya no hace falta que esté en casa para montar un vídeo. Hasta hace nada, cuando viajaba, tenía que regresar a casa para editar el vídeo ahí. Ahora puedo editar un vídeo ahí donde sea, ahí donde quiera. Las posibilidades son infinitas. Nah, bueno, como os decía, con este todo fluido. Es que fijaos qué preciosidad. Ahí con su teclado iluminado, Full Gamer de éxito total, chaval. Que de hecho, por supuesto, este portátil también está hecho para que juegues a fuego. Atención, ¿eh? Tiene un i7, gráfica RTX 3060, 16 gigas de RAM con un terabyte de SSD. Una pantalla de 14 pulgadas a 144 Hz. Una batería que dura hasta 10 horas. Y por supuesto, Windows 10 y mucho más. Así que ya sabéis, si estáis pensando en un nuevo portátil, este es una muy buena opción. Hoy nos acercamos al centro comercial X Madrid, en Alcorcón. Aquí es donde Jota, un crack que conozco desde hace dos meses, ha decidido arrancar un negocio. Vale, supuestamente este es el local. Dios, es enorme, ¿eh? O sea, literalmente es enorme. De locos. ¡Ojo! Mira quién tenemos aquí. Aquí tenemos al emprendedor, a mi colega Jota. ¿Qué pasa, tío? Jota tiene 29 años. Es de Mallorca, aunque se crió en Valencia y lleva algo más de dos años viviendo en Madrid. ¡Wow! Estoy flipando con tu local. O sea, realmente es enorme. Son 330 metros de interiores y 140 metros exteriores. O sea, casi, bueno, unos 400 y pico... 460, 470 metros. ¿Cómo te lo estás montando, tío? ¿Cómo te lo estás montando, tío? De locos. ¿Podemos entrar? Por supuesto. Vamos a ver, al menos yo, por primera vez en mi vida, un local vacío por dentro. No sé si alguna vez habéis ido a alguna tienda, a algún centro comercial y habéis visto, pues, típicas paredes de que dentro se está construyendo algo, ¿no? Pues nunca he entrado a ningún sitio de estos y tengo curiosidad para ver cómo es un negocio vacío. Pues, tío, esto está totalmente vacío. ¿Totalmente vacío? Totalmente vacío, no hay ni suelo. O sea, cuando hicieron la obra, se quedó así. Y desde aquí es nuestra... ¿Cómo que hay ni suelo? ¿Qué estamos levitando en la tierra? Está solo el hormigón. Así que desde aquí es donde parte el proyecto de cero y lo que queramos inventar. Guau, estamos entrando ahora mismo en el momento cero de un negocio, en el momento cero de un proyecto. ¡Oh, ahora te entiendo! Vale, 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 fijaos. Voy a ver si consigo... Guau, es que está súper oscuro esto. Y no he llevado ningún foco porque pensaba que habría luz, que habría algo, pero es que literal que no hay nada. Cuando ha dicho Jota que no había ni suelo, es que fijaos, hay arena, hay... No sé, parece esto un campo, tío. Aquí tenemos el local completamente vacío, tío. No os voy a engañar, en este momento me moría de ganas de verlo y ha terminado. Tío, te juro que nunca me habría imaginado que un local vacío por dentro era así. O sea, estaba tan vacío. Me imaginaba un mínimo, no sé, que a lo mejor ya estaría puesto el suelo, que a lo mejor estarían pintadas las paredes o que habría ya las zonas delimitadas. Porque claro, aquí imagino que vas a hacer diferentes habitaciones, diferentes estancias, ¿no? Correcto, vamos a hacer diferentes zonas, desde una zona de trabajo, una zona de clientes, zonas obligatorias por el tema de sanidad y por el flujo de gente. De lo que tenemos ahora a lo que vamos a llegar es un mundo distinto. Vale, os cuento. Jota me comentó que estaba arrancando un negocio, pero no me dijo qué era. Todavía no me ha dicho qué es, así que voy a intentar deducirlo, ¿vale? Por el tipo de local. ¿Una tienda de ropa? No. A ver, yo sí me baso en lo que has hecho hasta ahora, un restaurante. Sí. Vale, bien, bien, un restaurante. Bien, bien, un restaurante. Pero para esto todavía falta. Aquí hay mucho trabajo. Y para ello, Jota ha contratado a un equipo que en un par de semanas estará aquí dándolo todo y construyéndolo. La de trabajo que falta aquí. La de trabajo, o sea, ríete tú de mi serie tuneando una mansión. La de trabajo que falta aquí. Pero mi colega Jota va totalmente en serio. Tiene previsto abrir en unos pocos meses. Porque, a ver, Jota no es el primer negocio que monta. Tú ya tienes un restaurante. Correcto. Más concretamente, una hamburguesería. Correcto. ¿Qué es lo que te llevó? Primero vamos a preguntar qué es lo que le llevó a arrancar el primer negocio, porque al final es lo que da más miedo, al menos yo es lo que tengo más miedo, a crear mi primera estructura sólida, porque YouTube es un negocio, pero, claro, es un negocio que no puedes tocar. La gente ve mis vídeos, pero no los puede tocar, no los puede oler. ¿Qué es lo que te motivó a ti a arrancar tu primer negocio? Ser mejor. Y ya está. Es la base del impulso de todo. Yo quería ser mejor, quería llegar al punto de superarme día a día, dar mi mejor versión y se pasó una oportunidad por delante, que no puedes rechazar. ¿Tú antes a qué te dedicabas, tío? Yo me he dedicado a un montón de sectores, desde la construcción, seguridad... ¿Construcción? Construcción, seguridad y hostelería. Bueno, pues es hora de ver qué tal está su primer negocio, ¿no? OLE, pero ¿tú qué estás forrado o cómo va la cosa? No, la verdad es que hay un montón de inversión mínima. Hay mucha inversión y da la sensación de que estoy forrado, pero no. Hay mucho trabajo, un equipo detrás y mucho respaldo bancario al final. O sea, vale, esto es del banco ahora mismo. Correcto. Esto es del banco ahora mismo. Vale, genial, pues vamos a pedir algo, ¿o qué? ¿Te parece? Vamos a que lo pruebes, ¿no? La verdad, siempre que voy a comer a restaurantes que son propiedad de mis amigos, pienso... ¿Qué p***amos, tío? Era una hamburguesaría, así que ahora era el momento de probar sus hamburguesas. La madre, es enorme esto, tío. Es enorme, tío. ¡Oh, hostia, que hay terraza y todo! ¿Nos metemos fuera o adentro? ¿Aquí mismo va bien o mejor fuera? Ok, pues llega el momento de la verdad. Llega el momento de probar tu hamburguesa. Ahora sí que estoy un poco nervioso. ¿Quieres que sea sincero cuando la pruebe? 100%. ¿O quieres que vea respuesta de colega? Sincero. Sincería 100%, ¿no? Vale. ¿Te gusta mi cola, tío? Que no me he peinado hoy y quería estar guapo para ti. Vamos al lío. Tío, espectacular, tío. Y se acuerda a la brasa, carbón. ¿Tú cuándo abriste el negocio este? El 19 de diciembre de 2019. Con lo cual, Jota tuvo la mala suerte de que había el local prácticamente antes de la pandemia. Sí. ¿Cómo fue eso, tío? Pues creo que no pasa tanto miedo en mi vida. Ajá. Porque inicias todo el proyecto con mucha ilusión, con muchas ganas, con un equipo nuevo, gente muy joven, gente con ganas, y de repente te obligan a cerrar. Y aún se le pone la piel de gallina. Es verdad, literal, ¿eh? O sea, se le está poniendo la piel de gallina, tío. Solo de pensar todo eso, pero al final tienes que adaptarte. Es algo que no tienes más opción. Hoy hemos conocido a Jota, un currante, un tío que estuvo trabajando antes en muchos sitios. En la construcción, en la hostelería, en la seguridad. Pero luego decidió emprender y crear su primer negocio. Este ya está operativo y está en Rivas Vacía, Madrid. Pero un año y medio después tiene la idea de crear un segundo local. Y aquí, en Helio Vlogs, si vosotros queréis, iremos viendo su evolución. Veremos paso a paso cómo mejora, cómo va creciendo y cómo se pone en marcha. Veremos cómo se construye este negocio desde cero. ¡Vamos, vamos, vamos! No, 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 no! ¡Vamos, vamos! Gracias.